Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Socker Manager 2021 Vamos, este episodio es contra el Huesca y contra el Inter, así que vamos a ver Estamos ya en un momento de partido, como viene el Inter podemos hacer rotaciones Vamos a hacer rotaciones, vamos a poner a los que menos suelen jugar Vamos a poner a un Moibusquets, vamos a poner a Morey, vamos a meter a Marín A Soberón, que creo que ni lo he convocado, nunca Soberón aquí, no quiero quitar a Agustín Martínez, vamos a quitar a Rubio, vamos a meter a Morata ¿Quién más? Podemos poner, no, iba a poner a Thielman, pero ese me da igual Vamos a quitar a Martín, vamos a meter a Armer aquí ¿Quién más podemos poner? ¿Quién más podemos poner? Wesley Luis, también puede jugar Pero Wesley Luis lo vamos a poner, yo que sé, por Holland, por ejemplo Por Holland y yo creo que de los de fuera, Borja-Renetzea, que me da un poquito más igual Pero no le vamos a meter, no le vamos a meter, a ver, tenemos buen equipo, deberíamos ganar igualmente Pero bueno, vamos a jugar con esto, Soberón aquí un poquito más atrás y ya está Yo creo que así puede ser interesante, es el Huesca, no debe de ir muy bien en la tabla Mejoramos alguno de los otros y ya está chicos, ya están ahí mucho más Es decir, estamos bastante por encima, espero que no me la líe, espero que los suplentes no me la líen Son suplentes de garantía, en principio son suplentes de garantía Así que vamos con todo, bueno, vamos con todo, vamos con mucha calidad igualmente El Huesca va por debajo nuestra, necesitamos colitos Ay, tengo que ver los tiros libres y todo esto Vaya centro de Soberón, 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 que le cae a él Y no logramos hacernos con el balón A ver, no sé ni quién está sacando Agustín Martínez lanzador de penaltis, sí, Agustín Martínez Soberón no, va a ser Agustín Martínez Ah, está jugando ahora Agustín Martínez, pues tira las faltas él Los corners, pues van a ser Sam y Sam, vale Vamos a poner mentalidad ofensiva, venga, vamos a poner mentalidad ofensiva Jugamos contra el Inter, nos podemos jugar ahí la clasificación Frente a ellos, si les ganamos A ver, no me la liéis, no me la liéis Bumbao, que se quede en nada, este minuto 10 Karsdok, tienen a Karsdok Creo que no se lo había vendido a ellos Creo que había pasado primero por otro equipo Pero bueno, y no me he fijado en lo de Kana Morey, Morey la pasa para Sam Sam, pasa el largo Uy, qué bien, Agustín Martínez va a recibir el balón muy de Omar Esto, oh, quien perdona lo paga No ha sido perdonar como tal, pero ha recibido el balón, ha tirado bastante lejitos Y no me fastidies, no me fastidies ahí Kravets, Armer, 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 que no te cojan la espalda Por favor, vamos a ver, vamos a darle Lacerarles ofensivos aquí Y ya está Ya está, ya está, ya está Chicos, ya está, vamos ahí A ver, a ver qué pasa ¿Qué ha sido eso? Falta a favor de ellos No me lo puedo creer No me lo puedo creer El Bumbao fallará No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que vamos a perder este partido contra el Huesca por hacer rotaciones, tío Siempre pierdo por hacer estas mierdas No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer Vamos a poner a Daniel Sam Gracia, ¿por qué juegas tan mal, Gracia, tío? ¿Por qué juegas tan mal? Central Destructor No me lo puedo creer Es que, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Vamos a jugar así Vamos a jugar así Es que No me lo puedo creer Chicos Tenemos un grandísimo equipo ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto, wey? Claro, capitán este No puede ser capitán este Villarejo, capitán Ya está Villarejo, capitán Y punto Gracia cada vez jugando peor Es que no me lo puedo creer ¿Cómo voy a perder contra el Huesca, tío? ¿Cómo tengo que perder contra el Huesca? El Atlético de Madrid ganando Es que Me descuelgo muchísimo Con esta tontería, eh Nos vamos al descanso Nos vamos al descanso Con un 0-1 Con un 0-1 Que no se lo creen Ni el Huesca Ni yo, ni nadie Ni el Huesca Ni yo, ni nadie Vamos a poner esto así Vamos a poner esto así Es que ya no sé ni cómo jugar Ya no sé ni cómo jugar Media punta, media punta Que se interrumpan entre ellos Quiero goles Coño Voy a tener que hacer cambios Meter a gente Que habitualmente No pondría ¿O qué pasa? En este partido Me refiero a que no pondría En este partido Por dar rotaciones Joder, macho No, no avanzamos No avanzamos No avanzamos Esto me está preocupando Ay, no tengo típico Mar que sale en la segunda parte Y mete gol siempre Seovane Entra Seovane No será el del Lugo este Seovane Vamos a hacer los cambios ya Vamos a hacer los cambios ya Vamos a dejarnos de tonterías Eh... ¿Quién está jugando peor? Vamos a meter a Rubio Por este Hacemos este cambio Meto a Campillo Por Sam Ahí Ya está Medio centro Recuperador Medio centro Todo terreno Te voy a poner Bueno, recuperador Al final Y Wesley Luis ¿Puedes jugar bien ahí? No No juegas bien ahí Tío Wesley Luis No juegas bien ahí Es que me cago En la mar salada Me cago en la mar salada Juego con tres defensas Juego solo con una Y el moquito a gracia Y meto Ya voy Ya voy perdiendo Vamos a meter a Wesley Luis Ahí Ya está A ver Sam no está jugando del todo Bien Vamos a poner esto así Ya he hecho los tres cambios Es que Bueno Vamos a poner esto así Vamos a poner Instrucciones Aven Bueno Agustín Martínez Que como lo he movido Me toca estar revisando Estas mierdas Porque el juego No sabe quedarse con el Se queda con el Con el jugador No se queda con el jugador Rubio no puede estar sacando Los corners Pues sale Agustín Martínez Vas a tirar tú Porque no hay ninguno normal Anchura Estrecho Velocidad Rápida Creatividad Aventurero Muy ofensivo Intentar llevar el balón al área No Pases tal Esparar cuando se pueda Por el centro Pases Directos Y ya está Más no puedo hacer Laterales ofensivos Ya está en el lateral ofensivo Medio centro recuperador Medio centro todoterreno Medio centro todoterreno Segundo delantero No hombre Media punta Delantero general Delantero boya Falso 9 Y tú rematador Ya está Ya está A ver qué pasa Nos vamos a ir Con una derrota Frente al Huesca Es que no me lo puedo creer Porque siempre me pasan Estas mierdas Tío Ni una opción Es que no tengo Ni una opción De empate Es que ni siquiera Empatar el partido Es que me va a pasar Por delante El Barcelona Cuando gane Ni una opción De ataque Tío Me cago en este Maldito juego Tío Les gano De valoración Pero en chopo Cientos mil Le gano Y me tiene que ganar En Huesca Es que vaya mierda De juego Tío Vaya mierda De juego Para qué quiero gente De noventa y tantos Si luego Pierden esto Tío No me lo puedo creer Gana el Real Madrid Pierde el Barça Al menos no me pasa el Barça La mierda En los juegos Este Anda que Gana el Sevilla Empata Betis Y Valencia Y el Villarreal Debía de ganar Ni me he fijado Ni me he fijado No he visto esto Campillo Vista previa Del próximo partido Para qué hago estas mierdas Tío Es que Ay ¿Quién me mandará a mí? ¿Quién me mandará a mí? Quitar a los buenos ¿Quién me mandará a mí? ¿Quién me ha lesionado? Vale Por Romera Martín Por gracia Que gracia me has hecho Amigo Vaya mierda de partido Te has jugado David Martínez Hollam Odental Van de Beek Vaya grandísima Decepción Decepción Que me he llevado Rafa Martínez Por Armer Es que No meto ni A Campillo No está jugando Tampoco habitualmente Vamos a meter Vamos a meter a Marín Arriba Pues guardo solo arriba Ya está Vaya Vaya fucking mierda Vaya fucking mierda Este juego ¿Para qué quiero gente de 90? Si no gano ni al Real Madrid Que tiene menos que yo No gano ni al Huesca Vaya rachita llevo Vaya rachita llevo A ver si al menos aquí nos podemos quedar clasificados A falta de dos partidos Estaría bastante chido Clasificarnos Estaría bastante chido ¿Qué queréis que os diga? Estaría bastante guay Ellos se quedarían con cuatro Nosotros con diez A falta de dos partidos Uno contra el Liverpool Otro contra el Sporting Deberíamos estar clasificados Radunos para esa primera opción No sé cómo están las instrucciones Están bien Vale Está bien todo Está bien todo Vamos a poner misto Yo no sé si también afecta esto del misto No misto Me cago en la mar salada A ver Vareya Vareya Centras el balón Vareya Y la centras mal Podemos sacar de ahí Yelaber se la regala a ellos Esto es espectacular Le llega a ellos Y gol de Reus Un capítulo completamente para olvidar Un capítulo completamente para olvidar Menier Odental Juego con todo Es que encima he hecho rotaciones en el partido anterior Lo pierdo Y aún encima No me sirve de nada Nos quedamos con triple empate a siete puntos Que me puede dejar fuera de la Champions League La única competición que me falta Creo que cada vez que voy a jugar Champions Voy a ir a por la Champions Voy a tratar de subir al máximo posible Los jugadores de motivación y de química y de todo Porque yo creo que va a ser la única manera de poder De esto A ver Odental Martínez Van de Beek Tira Y nada Odental gol Bueno Empatamos el partido Gracias a Odental Vamos a ver Vamos a ver Minuto 40 41 Es bastante importante Esta victoria Antes del desganso Vamos a ver Rafa Martínez Van de Beek Están muy encerrados ellos Se la tiró No es capaz Odental A ver Vareya Agustín Reus Reus Pierdes el balón Pierde el balón Y el Avert Vale Odental Odental avanza Odental avanza Van de Beek Uy Martínez Martínez Y fuera Joder macho Rafa Martínez Partido bastante Bastante Activo Bastante activo Radu 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 No sé Unai Olmo Me estás haciendo una gracia Igual que Gracia Que tenéis unas valoraciones Y luego querréis jugar más Me cago en la mar Jugáis titular siempre Os cambia un partido Y queréis Quiero jugar más Entrenador Entrenador Quiero jugar más Venga hombre Venga hombre ¿Qué está pasando? Joder Opción para ello Sarca a Reus Un córner Sacamos el balón Una mierda Esto es espectacular Esto es espectacular A ver El empate no me viene mal Pero tampoco me viene bien Iba a quitar a Olmo Pero no lo voy a cambiar Porque ha mejorado ahí un poquito Y Agustín Martínez Estás un poco cansado Estás un poquito cansado Igual es Momento de meter a Campillo Meto a Van de Becai No sé Me lo estoy pensando Una y Olmo También está cansado Porque ha jugado el partido anterior A ver Una y Olmo Y Agustín Martínez Agustín Martínez Metemos a Campillo Aquí Así Ahí Ahí Vale Y una y Olmo Vamos a meter a Gracia Y media punta Media punta Media centro general Vale Vamos a ver las instrucciones Porque con este cambio Se queda a Van de Bec Tirando Y vale No está mal No está mal Vamos a quitar Campillo De Capitano Vamos a poner a Van de Bec Sé que tengo mejores jugadores De De Poner Capitano Pero Creo que es Adecuado Quita a Rubio por Walcott Es que Rubio siempre Mete tío Vareja Minuto 67 Vareja en ataque Y el haber no es capaz De robársela A Reus Y Sacamos ahí el balón rápido Holland Coge el balón Entrada de destiempo Me pueden lesionar No me lesionan Vale 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 Los cambios El Liverpool No veo al Liverpool Cómo va el Liverpool Va perdiendo el Real Madrid Va ganando el Liverpool Debería ir por encima nuestra Yo creo el Liverpool Yo creo que sí Que va por encima nuestra Nosotros vamos segundos Deberíamos Tratar de ganar Pero Si tratando de ganar Pierdo No me interesa Final del partido Chicos Visto lo visto Final del partido Una mierda Pinchada en un paro Este capítulo Y las rotaciones No son buenas Para este Celta Las rotaciones No son buenas Para este Celta Voy a tratar de jugar Con los de siempre Y punto pelota Las rotaciones No son buenas Ya está Dicho Había que decirlo Y se dijo ¿Quién más quiere jugar? Wolcott quiere jugar No puedo No puedo Garantizarte nada Martínez lesionado Es que aún encima Se me lesionan todos Se me lesionan Un calabrito Un calabrito lesionado Pero venga Hombre Deja de tocarme la moral Jugador de rotación Olmo lesionado Estupendo Lo que necesitaba Lo que necesitaba Que se me lesionase Más gente Pero que está pasando Con las lesiones Alguien me puede explicar Que está pasando Con las lesiones Porque yo no Yo no me lo explico A mi que alguien Me lo explique A mi que alguien Me explique Que está pasando Con las lesiones Es que ya Mira Sube ahí a Imar Parece que Alessandre Valle También va a subir Pero Pues nada Estos son los resultados Alessandre Alessandre Valle Sube Wesley Luis Va subiendo Pero aún le quedan Dos capítulos Yo creo Para terminar de subir Y otra vez Tengo Tres lesionados Más Cuatro Cuatro lesionados Tío Es que Manda huevos Cuatro lesionados Quien me mandará A mí a hacer rotaciones Quien me mandará A mí a hacer nada Eibar Y Real Sociedad Eibar Y Real Sociedad No sé ni cómo van En Liga Eibar Y Real Sociedad El Eibar Está segundo Qué equipo tiene Eibar Qué equipo tiene Eibar Porque Tienen un portero de mierda Y va segundo Es que Qué delanteros tiene Eibar segundo Con este equipo Por qué va segundo Con este equipo Por qué va segundo Con este equipo Renato Tapia Que era nuestro Ay tío Es que Cómo va segundo Y Real Sociedad Y Real Sociedad Va cuarto Real Sociedad Va cuarto Es que no me lo explico Tío No me lo explico Cómo es esto Cómo es esto Amigos Cómo es esto Tiene una mierda De plantilla Y nos van a ganar Es que Lo peor es que Nos van a ganar Pero bueno Dejo el vídeo por aquí Yo estoy desesperado No voy a grabar más vídeos hoy Porque me desespera Visto esto Me desespera Así que nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos A más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis